¿Cómo se puede hacer el voto telemático? Se podría ahora perfectamente, el gobierno debe definir cuál es el mejor mecanismo para articular estos pactos de la Mucloa que le hemos propuesto desde Ciudadanos, porque queremos que haya el mayor consenso posible, porque queremos que no se improvisen las medidas, porque queremos que estas medidas sean moderadas y que no veamos que a veces en las medidas económicas vence el lado de la ideología de Podemos.